Muy buenas a todos gente, soy Elis otra vez y traemos un nuevo vídeo para el canal gente El vídeo de hoy es un vídeo espectacular, lo recibí por whatsapp, lo pasé a la computadora y dije Este vídeo es el que sale hoy gente, ¿por qué? porque es uno de los tangos más lindos de la historia gente Estamos hablando de un tango, les voy a decir la verdad, no sé ni cómo se llama, ni para quién va dedicado No sé nada del tango este, lo único que sé que lo cantó nuestro querido Diego Armando Maradona Y el vídeo que está hecho, está hecho por un grupo, por una banda tocando la música y cantada por el Diego Gente y es espectacular tanto el tango como las imágenes Yo le llamo el tango de Diego Armando Maradona Así que va a ir dedicado exclusivamente para mi querido amigo Walter Walter, este Walter Villalba, este va dedicado para vos Walter El Diego II, mi amigo Walter, es el doble de Maradona gente Así que va dedicado para él con mucho cariño, con mucho amor Walter, espero que lo disfrutes Y para todo el mundo gente, para todos los amantes del fútbol Y todos los amantes de Diego Armando Maradona Disfruten del tango del Diego gente Para todos ustedes, vamos a pasar a la pantalla del vídeo Y acá estamos preparados gente, acá estamos preparados Como les digo, el tango del Diego gente El tango de Maradona Dedicado para todos ustedes Vamos con la canción, me pongo los cascos para meterme más Y vamos con la canción, emociona Así que quiero que nos emocionemos juntos Gracias Diego, gracias Dios por tanto Gracias Diez por tanto Vamos ahí gente Los timbo Golpearon la puerta de la humilde casa La voz del cartero muy clara se oyó Y el pibe sonriendo con todas sus ansias Al perrito blanco sin querer pisó Mamita, mamita Se acercó gritando La madre extrañada Cruzó el piletón Y el pibe sonriendo Viento y llorando El club me ha mandado Hoy la citación Mamita querida Ganaré dinero Seré un Maradona Un batibú de ley Dicen los muchachos Del norte argentino Que tengo más tiro Que el gran Bernabé Vas a ver qué lindo Cuando yo en la cancha Mis goles aplaudan Seré un triunfador Jugaré en la quinta Y después en primer Yo sé que me espera La consagración Durmiose el muchacho Y en el sueño Tuvo el sueño más lindo Que pudo tener Un estadio lleno Glorioso domingo Por fin en primera Lo iban a ver Faltando un minuto Iban cero a cero Tomó la pelota Seré en su acción Transpeteando a todos Represión al arque Y con fuerte tiro Quebró el marcador Que bueno gente Que bueno gente El Diego El Dios El más grande De todo gente Diego Armando Maradona Papá Espectacular Gente Espectacular Yo espero que les haya gustado La emoción Le digo la verdad Cada vez que escucho esta canción Encima nos la canta Nuestro querido Diego Es una emoción tremenda Gente Es una emoción tremenda Los que me conocen Del canal de hace tiempo Saben lo que era el Diego para mi Lo que es el Diego para mi Porque como decía Mi querido amigo Cancerbero No se muere quien se va Solo muere quien se olvida Y al Diego No lo olvidaremos nunca Lo tenemos acá en nuestro corazón Y sus imágenes acá En nuestra cabeza Gente Perdonen Perdonen la emoción Pero pasamos a la pantalla principal Cling Y acá estamos gente Ya Ya repuesto Gente Ya repuesto un poquito más Más tranquilo Es que la emoción Les digo la verdad Todo lo que veo del Diego Me emociona gente Porque Es lo que decían En el video Anterior Que puse de Maradona ¿No? Del homenaje que le hizo la AFA De despedida al Diego El Diego Era un familiar nuestro Era un familiar De cada uno de los argentinos Y se nos fue ese familiar Pero lo que digo No se fue Está acá Está acá con nosotros Gente Espero que les haya gustado Un tango El más lindo de todos El más lindo de todos Gente Así que Nada Nos despedimos Acuérdense Hoy es jueves Viernes El sábado Sábado 17 de abril Aquí aquí En el canal Gente Aquí tienen el cartelito Del video Que tienen que buscar Tenemos el directo especial 6.000 suscriptores Gente Busquen este video Que sale acá Véanlo entero Denle a like Ya que está Y fíjense Cómo participar En el sorteo Que tendremos El sábado En el directo Gente Y nada más Y si les gustó El tango del Diego Suscríbanse Denle a like Activen la campanita Dejen su comentario Compártanlo con todo el mundo Y nada gente Y disfruten de la vida Así El ser humano Vino al mundo A ser feliz Así que quiero que todos Sean felices Sin joder a nadie Sin pisar a nadie Pero inténtenlo Porque lo más lindo En el mundo Es eso Es ser feliz Con la gente que amamos Así que disfruten de la vida Y sean felices Muchas gracias gente Nos vemos en el siguiente